Muy buenas tardes a todos. Aquí es el Centro Médico Docente de la Trinidad. Muchas gracias por conectarse a este Instagram Live en el marco de Movember. Movember, que probablemente a todos nos han escuchado, es un movimiento que se celebra en el mes de noviembre y está dedicado principalmente a la salud masculina, la salud masculina referente a la salud mental para prevención de los suicidios, enfermedades mentales, la depresión, relacionado con cáncer de testículo y la vedette del mes de noviembre, que es el control y despistaje y el diagnóstico del cáncer de próstata. Nos han pasado una gran cantidad de preguntas, bastante buenas la mayoría, de la gente interesada en referente a mitos o realidades o dudas sobre el cáncer del próstata. Vamos a ir respondiendo cada una de ellas y esto va a hacer que vayan apareciendo unas preguntas, las vamos a ir contestando en lo posible todas estas. Y la primera pregunta que nos pasaron fue si los síntomas urológicos típicos suelen ser de afecciones benignas. Esa es una pregunta interesante porque muchos pacientes tienen síntomas urológicos de dificultad para orinar, molestias urinarias, se levantan de noche, orinan débil, el chorro, sienten que no vacían completamente su vejiga. Esos son síntomas todos relacionados con el crecimiento benigno de próstata. Sin embargo, un paciente, aunque tenga crecimiento benigno de próstata y tenga estos síntomas, pudiera estar también a tener en su próstata cáncer de próstata que no está produciendo ningún síntoma. Cuando el cáncer de próstata produce síntomas, ya se considera una enfermedad avanzada, se considera una enfermedad donde ya deja de ser una enfermedad curable y por eso es que aunque el paciente no tenga síntomas, debe consultar anualmente a su chequeo urológico. Esto es quizás el primer mensaje más importante que le decimos a los pacientes. Aunque usted no tenga molestias urinarias, debe consultar al urólogo, puesto que el cáncer de próstata en sus etapas iniciales y cuando es curable no presenta ninguna sintomatología. No afecta la forma de orinar, no produce molestias, no produce dolores. Adicionalmente, en los chequeos urológicos también descartamos cáncer de riñón o cáncer de vejiga, que también, al igual que el cáncer de próstata, en sus etapas iniciales no produce ningún síntoma. Estos tres tumores urológicos, próstata, riñón y vejiga, están en la lista de los top 10 de cáncer del organismo. Por lo tanto, es importante hacer una evaluación urológica rutinaria una vez al año. Bueno, la segunda pregunta tenemos, ¿cuál es el protocolo general para tratar este cáncer? Siempre se opera, siempre incluye quimio y radio. Yo le menciono a los pacientes que el tratamiento del cáncer de próstata es como un cáncer hecho a la medida. Son muchos factores que se consideran a la hora de decidir el tratamiento. No es lo mismo diagnosticar un cáncer localizado que un cáncer avanzado. No es lo mismo diagnosticar cáncer de próstata en un hombre de 50 años que un hombre de 85 años. No es lo mismo diagnosticar un cáncer de próstata con 3 o 4 antígenos que con 40 antígenos. No es lo mismo un hombre sano que un hombre que tiene muchas enfermedades acompañantes, como puede ser diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria. Es decir, cada paciente tiene características específicas y los tratamientos se van a adecuar al paciente y a las condiciones que presenta este paciente. Paradójicamente, mientras más localizadas son las enfermedades, más chance tienen de curarse y, por lo tanto, a veces se ofrecen tratamientos algo más agresivos o más completos. No agresivos, sino completos. Mientras las enfermedades son más avanzadas, se manejan de una forma más conservadora o más paliativa. Normalmente, hoy día disponemos de terapias focales, es decir, terapias no tan agresivas para cánceres que se diagnostican muy precozmente, donde en estas terapias focales se puede preservar la función sexual y la función urinaria. Ahí sigue siendo la cirugía radical de próstata con el robot Da Vinci la primera opción terapéutica en cáncer localizado porque es más eficiente, más curativa, con mucho menos efectos colaterales. La radioterapia o radiación externa es otra terapia también de muy buen índice de curación. Y posteriormente, en la medida que se van consiguiendo enfermedades más avanzadas, se van dando tratamientos de manipulación hormonal, quimioterapia. Es decir, todos los pacientes se les adecua el tratamiento, pero hay una gama de tratamientos eficientes y tratamientos curativos que pueden ayudar al paciente. Hay tratamientos para casos localizados, incipientes, de terapia focal que se hace incluso en el consultorio. Aquí en la Trinidad disponemos la plataforma Focalis que nos permite diagnosticar y tratar estos pacientes. Hay terapias, disponemos el robot Da Vinci, el servicio de radioterapia de la Trinidad, el servicio de oncología médica para casos más avanzados en conclusión. Tenemos una amplia gama de tratamientos, pero todo va a depender del momento en que se diagnostica el paciente y del nivel o de lo localizado avanzado que está en la enfermedad. Por eso que no todos los pacientes se tratan de la misma manera, ni todos los pacientes requieren del mismo tratamiento. Otra pregunta, pregunta que si el cáncer generalmente siempre es primario o puede ser metástasis que viene de otro órgano. El cáncer de próstata raramente es asiento de otros tumores que producen metástasis en la próstata. Puede ser generalmente pulmón u otros órganos, muy raramente. Generalmente es el cáncer de próstata que produce metástasis en otros lados. El sitio predilecto de metástasis en el cáncer de próstata es el hueso. Hay pacientes que no tienen síntomas, pacientes jóvenes que van a la consulta del traumatólogo porque le duele la cadera y no se ven hechos nunca un chico neurológico. Resulta que cuando el traumatólogo hace las exploraciones pertinentes, se dan cuenta que es una metástasis del cáncer de próstata. Esto ocurre muchas veces hasta en personas jóvenes porque son tumores muy agresivos que rápidamente progresaron y produjeron metástasis en los huesos. Luego más raramente lo que está en los ganglos, en el terío linfático, pocas veces en hígado, no es infrecuente. Pulmón en caso muy avanzado, pero generalmente el cáncer de próstata produce metástasis en los huesos. Evidentemente que ya cuando un cáncer de próstata produce metástasis es porque ya tenía un curso más prolongado o un curso no tan prolongado pero son tumores más agresivos. Hay un mito muy importante, una leyenda urbana muy importante. Dicen, no chico, el cáncer de próstata no te preocupes porque el cáncer de próstata no mata, a eso se mueren los viejos con el cáncer y no por el cáncer. Y esto es algo que hay que aclarar. Como les mencioné anteriormente, no todos los tumores de próstata son iguales. Hay tumores de baja agresividad, tumores de agresividad intermedia y tumores de alta agresividad. Los tumores no se sabe cuál uno va a tener. Es decir, usted puede tener la suerte, el más frecuente afortunadamente, de poca o mediana agresividad, pero hay pacientes que tienen tumores muy agresivos de rápida evolución y son estos pacientes, como les digo, que cuando se voltean y van al médico ya tienen enfermedad avanzada. Por eso es la importancia del chequeo preventivo. No hay otras enfermedades que predispongan al cáncer de próstata. Se ha mencionado que si la prostatitis, que es el crecimiento prostático benigno, condiciona cáncer de próstata. No, pero el cáncer de próstata puede coincidir o estar presente en pacientes que también tienen prostatitis o tienen crecimiento prostático. Hay pacientes que vienen a la consulta porque están orinando mal, porque tienen una próstata recicida y en la evaluación urológica se detecta que tienen cáncer de próstata y son tratados en consecuencia dependiendo del nivel que se detecta. ¿Qué opina usted de la terapia con testosterona para el cáncer de próstata? El cáncer de próstata es un tumor que es estimulado, es alimentado, crece con la testosterona. Es decir, hay una contraindicación de tratamiento con testosterona en los pacientes que tienen cáncer de próstata. Ahora bien, incluso las terapias de manipulación hormonal o de bloqueo hormonal justamente son tratamientos que bloquean la testosterona para quitarle, bajarle, trancarle el cable principal de energía al cáncer de próstata. Ahora bien, cada paciente se puede individualizar en pacientes que han sido tratados de cáncer de próstata, que están curados, que han demostrado con el tiempo que tienen una enfermedad muy controlada y pacientes que realmente requieren de suplemento hormonal con testosterona porque son pacientes muy sintomáticos, se pudiera utilizar terapia con testosterona, pero de una forma sumamente vigilada, muy controlada, con exámenes periódicos casi que trimestrales, pero en general hay una contraindicación en el uso de testosterona y cáncer de próstata. Mucha gente se automedica testosterona, se ponen cremas de testosterona, toman búster de testosterona, remedios naturales que afortunadamente no sirven tanto para eso y se automedican con testosterona y resulta que hacen esto sin un chequeo preventivo o sin saber que tienen cáncer de próstata. Entonces estos son pacientes que se están estimulando estas células malignas y a veces la enfermedad pudiera progresar más rápido de lo que debería si no estuviera tomando testosterona. Por lo tanto, testosterona es contraindicado en cáncer de próstata. Otra cosa, otro mito muy importante es que la gente dice no puedo usar testosterona porque eso produce cáncer de próstata. La testosterona o el tratamiento de testosterona en el paciente que realmente lo necesita y que es hecho bajo vigilancia médica es un tratamiento seguro. No es que produce cáncer de próstata, sino que los pacientes que tienen cáncer de próstata no deben usar testosterona porque estimula la velocidad de crecimiento, pero el tratamiento con testosterona bien indicado, bien utilizado, bien supervisado por su médico no favorece a la aparición de cáncer de próstata. Hiperplasia y cáncer de próstata. Hiperplasia es el crecimiento prostático benigno de la próstata y cáncer de próstata. ¿Una causa lleva a la otra? No. Ni la prostatitis ni la hiperplasia prostática favorecen a la aparición de cáncer de próstata, pero, insisto, pueden coincidir una persona que tiene la próstata grande con síntomas, simultáneamente puede tener cáncer de próstata y no quiere decir que uno apareció por la presencia de otro. Hay estudios que mencionaban que los pacientes que tenían procesos inflamatorios crónicos de la próstata o problemas de prostatitis crónica severa podían producir algún grado de generación genética en algún momento determinado producir una disrupción genética y entonces desarrollar cáncer de próstata. No es realmente, afortunadamente, lo usual. Un paciente que tiene prostatitis o que tiene hiperplasia prostática benigna no necesariamente va a degenerar en un cáncer de próstata, pero el cáncer de próstata sí puede aparecer como en cualquier paciente. Uno de cada nueve hombres va a tener cáncer de próstata e independientemente si la próstata es grande o es pequeña o si tiene prostatitis o no tiene prostatitis. ¿Cuándo es recomendada una resección transuretral? La resección transuretral no es un tratamiento para cáncer de próstata ni es una operación que está relacionada con cáncer de próstata. La resección transuretral son procedimientos endoscópicos que se hacen en la próstata para mejorar la calidad de la micción para que el paciente pueda orinar bien. Es un procedimiento donde se hace un canal en el interior de la próstata y favorece la salida de la orina. Ahora bien, en pacientes con cáncer avanzado de próstata, algunos de ellos van a tener molestias para orinar, dificultad para orinar y usted puede hacer una resección transuretral de próstata no para curar el cáncer ni para tratar el cáncer. Se hace con fines de que el paciente pueda orinar mejor y no tenga dificultad para orinar, pero repito, no para curar el cáncer de próstata. Los tratamientos quirúrgicos para cáncer de próstata son o bien terapias focales donde se utiliza láser, crioterapia que es quemadura de las células marinas con frío o HIFU que es ultrasonido de alta frecuencia. Eso es una terapia focal donde no se extirpa la próstata, sino que se trata focalmente el punto donde se diagnostica el cáncer. La otra técnica es la extirpación total de la glándula que es la prostatectomía radical que hoy día la hacemos con la paroscopia y asistidos con el robot. Esto nos permite disminuir los efectos colaterales de la cirugía y nos permite ser más curativos y más precisos en cuanto al tratamiento de los tejidos. Pero la resección trauretral no es recomendada para tratamiento del cáncer de próstata. Acuérdense que en este live estamos básicamente enfocándonos en dudas, mitos y realidades sobre cáncer de próstata. La resonancia magnética de próstata permite evadir el tacto rectal. La resonancia magnética nuclear ha sido en los últimos años una pieza angular de apoyo en el diagnóstico de cáncer de próstata. La resonancia magnética nos permite diferenciar o nos permite detectar áreas sospechosas de la próstata aún antes de que se manifiesten en el tacto rectal. La resonancia magnética nuclear nos ha permitido también separar a pacientes que tienen áreas sospechosas de áreas no sospechosas y no hacemos o ha disminuido el riesgo o ha disminuido la posibilidad de hacer biopsias innecesarias. Antes cuando teníamos el antígeno alto, un paciente que tenía el antígeno alto, casi que la única manera que teníamos para descartar cáncer de próstata era haciendo una biopsia. Hoy día la resonancia nos separa a los pacientes con áreas sospechosas de los que no tienen áreas sospechosas. La resonancia aún nos ha permitido también progresar en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque los pacientes con las áreas sospechosas hoy día fusionamos en vivo con el ultrasonido estas áreas sospechosas y podemos tomar biopsias más directas y más precisas y podemos dirigir la aguja directamente en el área sospechosa que detectó la resonancia. Sin embargo, el tacto rectal sigue siendo pieza fundamental en el examen clínico del paciente que va a la consulta urológica. El tacto rectal es adicionalmente, además de ver la superficie de la glándula, irregularidades, zonas endurecidas, crecimiento benigno, te da una idea más o menos de la salud de esa próstata, no, más o menos no, una buena idea de la salud de esa próstata y nos permite decir, o decir también si el paciente requiere estudios adicionales, pero la resonancia, tú no le haces resonancia rutinariamente a todos los pacientes, pero el tacto rectal sí debe ser hecho en forma rutinaria. Y otro detalle, hemos diagnosticado también cáncer de recto, cáncer de ano en pacientes que vienen a la consulta a chequearse la próstata y resulta que se detecta adicionalmente o se detecta un cáncer de recto que no estaba en el plan de ese paciente diagnosticando. Por lo tanto, el tacto rectal es pieza fundamental del examen clínico del paciente urológico y el paciente que va a la consulta del espistaje. ¿Cómo influyen los antecedentes familiares en cáncer de próstata? Un tío, un hermano de la madre con la enfermedad, es tan directo como si fuese el padre. Esta es una buena pregunta. Cuando su padre o sus hermanos han tenido cáncer de próstata en edades menores de 65 años, la posibilidad de que ese paciente tenga cáncer de próstata es 2.5 veces mayor que la población normal. Es decir, el cáncer de próstata tiene un comportamiento familiar importante, puesto que hay familias en donde inclusive el abuelo, el padre, los hijos van a tener cáncer de próstata. Una familia de 4 hermanos que 3 han tenido cáncer de próstata. Es decir, es importantísima la transmisión, la predisposición genética a esta enfermedad y hay que ponerle mucha atención. Anteriormente, solo preguntábamos si su papá o su hermano han tenido cáncer de próstata. Hoy en día preguntamos si su mamá o sus hermanas han tenido cáncer de mamá o cáncer de ovario. El cáncer de mamá es una enfermedad que tiene ciertas similitudes con el cáncer de próstata, aunque son órganos evidentemente diferentes, en dos sexos diferentes. El cáncer de próstata y el cáncer de mamá son adenocarcinomas, son tumores que se pueden manipular o tratar con manipulación hormonal, responden a los tratamientos hormonales. Es decir, tienen ciertas similitudes. Y en la línea genética, cuando se hacen estudios genéticos, son unas pruebas especiales, BRCA1, BRCA2, es una línea genética donde cáncer de próstata y cáncer de mamá comparten mucha similitud. Y los antecedentes familiares son muy importantes. Hemos tenido pacientes donde el padre y los hermanos no han tenido cáncer de próstata, pero la mamá y las hermanas han tenido cáncer de mamá y el paciente desarrolla cáncer de próstata. Otro comentario muy importante al respecto, hay pacientes que te mencionan, mire, doctor, en mi familia nadie ha tenido cáncer, nadie ha tenido cáncer de mamá, cáncer de próstata, cáncer de nada, por lo tanto yo no puedo tener cáncer de próstata. Eso también es falso, es un mito que existe, puesto que muchos pacientes sin antecedentes oncológicos son diagnosticados de cáncer o de próstata o de cualquier otro tumore, por lo tanto no hay que confiarse porque en la familia o en la familia no se han detectado tumores previamente. Es decir, en conclusión, el chequeo urológico y el chequeo de las otras enfermedades después también, es indispensable en la salud masculina. ¿Influyen los hábitos en este cáncer? Los hábitos, de verdad que alguien tenía que tener una vida muy desordenada y con muchos problemas de salud y falta de higiene y enfermedades de muchos tipos para que esto pudiera influir en el cáncer. Generalmente el cáncer de próstata es independiente de estas cosas, es una enfermedad que puede ocurrir por predisposición genética porque venía ya dispuesto para eso y los hábitos generalmente no van a producir cáncer de próstata por malos hábitos. Se habla que si uno tiene una predisposición genética, es como tener una pistola y apretar el gatillo, que es algo que se me suena mucho ahorita. Si tú tienes una predisposición genética y tienes buenos hábitos alimenticios, haces ejercicio, te chequeas regularmente, eso puede ser que no se haga, proteja un poquito a que se genere la enfermedad. Es como el que tiene predisposición a cáncer del pulmón y fuma. Es decir, a lo mejor usted tiene la predisposición y no fuma, a lo mejor no se desarrolla el cáncer. Pero si usted tiene predisposición a cáncer del pulmón y fuma, probablemente aumenta la posibilidad de que le aparezca el cáncer. Lo mismo, si usted tiene una buena alimentación, una dieta saludable, haces ejercicio, todas esas recomendaciones saludables que hoy en día, a lo mejor eso mantiene esa predisposición al cáncer más limitada y a lo mejor o no aparece, o aparece en etapas más tardías. Pero hay que chequearse, hay que revisarse, porque el que tú comas bien y hagas ejercicio no quiere decir que no te va a salir cáncer de próstata. Te puede salir igualito, aunque tengas excelentes hábitos de cuidado y seas un atleta. Esta pregunta también es muy interesante, una pregunta que es muy frecuente que la hacen. ¿Por qué si la mayoría de los casos de cáncer de próstata aparecen en adultos mayores, por qué chequearse a partir de los 40 años? Bueno, el cáncer puede aparecer a cualquier edad y a cualquier edad, pues, después de los 40 años. Es muy raro ver hombres menores de 40 años con cáncer de próstata, pero es impresionante el número de pacientes con cáncer de próstata que están en la década entre los 40 y los 50 años. Es decir, que no quiere decir que es un cáncer solo de los viejitos. Es un cáncer que puede aparecer a cualquier edad. Y así hay muchos tumores que dan retrocedios en la edad de aparición. Antes era muy raro ver un hombre de 40 años con cáncer de próstata, pero también había una cosa, o porque no iban al médico, ni soñaban, ni al médico porque se les estían bien, los métodos diagnósticos no eran tan precisos como hoy en día. Hoy en día diagnosticamos más precozmente que antes. Por lo tanto, la posibilidad de curarse esta enfermedad es mucho mayor que antes, porque antes generalmente se diagnosticaba. Antes solo había el tacto. Entonces usted hacía el tacto y tocaba un nódulo. Ya cuando tú cajas ese nódulo, esa enfermedad podría tener 7 u 8 años de evolución y se hacían diagnósticos más tardíos. Entonces decían, bueno, ¿para qué yo tengo 40 años y no siento nada? Para que no me chequeé la próstata. Hay una condición muy importante que si usted ha tenido su hermano o su papá con cáncer de próstata, el chequeo lo debe comenzar a partir de los 40 años. Claro, después se va adecuando. El paciente dice, todo está perfecto, tú puedes pasar el siguiente control a los 45 años, a menos que tengas antecedentes. Es decir, se va, vamos a decir, confeccionando el plan de seguimiento y el plan de chequeo prostático según las características de los pacientes y según lo que vaya apareciendo. Si tú tienes un paciente que tiene un antígeno muy estable, probablemente le dices, bueno, mira, hazte un antígeno el año que viene y me lo envías y el otro año siguiente te hace el chequeo completo. Pero si tú tienes un paciente que el antígeno cada año se va duplicando o va subiendo, es un paciente que tiene que empezarlo a chequear a partir de los 40 tranquilamente. Pero claro, es más frecuente. Se dice que el pico del cáncer de próstata se dispara a los 67 años. Es decir, cuando comienza a haber más casos, más diagnósticos. Pero constantemente estamos diagnosticando y tratando a los jóvenes de los 67 años. Por lo tanto, es importante chequearse ya desde un principio, 40, 45 años. 50 años hemos tenido pacientes. No, que hay grupos urológicos o publicidades donde dicen, no, después de los 50 años. Mira, hemos detectado, afortunadamente la minoría, pero hemos detectado hombres de 50 años con cáncer de próstata ya avanzado. Es decir, que no empezó a los 50 años. Probablemente comenzó en esa década de los 40, de los 45 años. El tacto rectal tiene indicación habiendo estudios tan avanzados. Yo sé que todo el mundo quiere evitar el tacto porque es la prueba antipática. Es el chico malo del juego de ir a rurólogo. Pero el tacto es indispensable y no todos los pacientes que van a la consulta, tú le vas a hacer una resonancia, le vas a hacer estudios súper especializados. Tienes que hacer el tacto porque siempre es orientador, siempre le da una buena idea al urológo. Y hay un trípode que no es solamente el tacto. Es el tacto, es el antígeno, es las otras pruebas adicionales que deben ser hechas en la medida de cómo tú vayas detectando. Si tú tienes un paciente con un tacto normal y un antígeno completamente normal, puedes no necesariamente hacer otras pruebas adicionales. Pero si no, tienes que pasar la resonancia y todo tiene que estar bien. Si tú tienes un tacto bien y un ultrasonido prostático bien y resulta que el antígeno está muy alterado, tienes que seguir investigando. Es decir, el antígeno y el tacto son pruebas fundamentales en el chequeo urológo. Riesgo de biopsia de la próstata y margen de precisión en la biopsia convencional. Hasta hace varios años, el único tipo de biopsia que existía era la biopsia por vía transrectal o era la biopsia clásica que todavía se sigue haciendo en muchos centros, en muchas consultas. Sin embargo, la biopsia transrectal tiene como primer enemigo para el paciente es el riesgo de infección. Evidentemente, aunque uno limpie el intestino terminal, aunque uno tome antibióticos, es un procedimiento que se hace a través del recto y aunque un porcentaje bajo puede tener infecciones muy severas. infecciones inclusive que se encadenan en sepsi urinaria, que requieren hospitalización, tratamientos prolongados, adicionalmente puede tener sangramiento, dolor pelviano. Es una biopsia que aunque es la que hacen aún en muchos centros, inclusive centros importantes en el mundo, es una biopsia que tiene sus riesgos. Últimamente, hace varios años ya, se procede con o aparece la biopsia por fusión. La biopsia por fusión es una biopsia que se hace por vía transperineal. Transperineal es la zona que está entre los testículos y el recto. Es decir, no se perfora a través del recto sino se perfora a través del periné. Esto es una biopsia donde el porcentaje de infección es casi ausente. Es decir, es rarísimo que tú vayas a tener una infección con una biopsia transperineal. La biopsia transperineal en muchos centros en el mundo, inclusive, no se les recomienda antibióticos a los pacientes. En países, por ejemplo, como en el Reino Unido o en Inglaterra, la biopsia transrectal prácticamente está proscrita. Está recomendado hacer solamente biopsias por vía transperineal y los pacientes no reciben antibióticos antes del procedimiento y la biopsia transperineal también permite fusionar, hacer una fusión, como lo mencioné antes, de la resonancia con el ultrasonido. Esto nos da un mapeo, estos son plataformas para hacer biopsias por fusión y este mapeo nos permite tomar la biopsia dirigida y cuando se ve la efectividad diagnóstica de esta biopsia comparada con la biopsia clásica es de un 30-40% más diagnóstico de cáncer de próstata que las biopsias convencionales. Por lo tanto, la biopsia transperineal cuando se hace o se fusiona con la resonancia ha incrementado de una forma importante el diagnóstico precoz. Adicionalmente, cuando uno hace una biopsia transperineal con fusión tú puedes identificar el punto exacto donde colocaste la aguja porque eso se hace con eje coordenado así como era batalla naval cuando se jugaba batalla naval que te decía B4 tú metes la aguja en B4 y esa biopsia ese sitio posteriormente tú lo puedes replicar. Hemos tenido pacientes que tú le detectas un cilindro o dos cilindros positivos de cáncer o dos muestras positivas de cáncer esos pacientes tú puedes replicar el punto exacto donde está esa biopsia positiva y tratarlo focalmente con láser o con crioterapia y hacer una terapia focal que te evita un tratamiento definitivo siempre en caso seleccionado. Sigue siendo la extracción total de la prótata con la paroscopia sintiaca con robot quizás la primera opción más curativa pero en caso seleccionado se pueden hacer terapias focales entonces esto es una otra de las ventajas de hacer una biopsia transperineal por fusión porque es más preciso el diagnóstico hay más diagnósticos y puedes replicar el punto y hacer incluso terapias focales en casos seleccionados. La biopsia transrectal si el paciente no tiene acceso a una plataforma de biopsia por fusión evidentemente hacerse la biopsia retal no es que es malo es una biopsia que todavía se sigue haciendo en muchas partes del mundo no todos los hospitales tienen acceso a plataformas de fusión pero evidentemente que el diagnóstico con el uso de la resonancia y las biopsias por fusión ha incrementado y ha permitido una mejoría en el diagnóstico en una forma más precisa en una forma más precoz y todo eso son ventaja el cáncer de próstata cuando se diagnostica precozmente puede tener más de 90% curación y eso es muy importante evidentemente cáncer más avanzado no es que no se puedan tratar pero son tratamientos más pesados más engorrosos con menos efectividad a largo plazo la función sexual se pierde con la extracción de la próstata esta es otra pregunta clásica cada vez que tú vas a diagnosticar un paciente con cáncer el próstata y le tienes que hacer un tratamiento entonces vamos por partes las terapias focales o las terapias que hablamos ahorita de casos seleccionados de enfermedad mínima que se hacen con láser no tienen prácticamente ninguna afectación sobre la función sexual ni la función urinaria es decir el paciente mantiene su erección y mantiene su eyaculación y son terapias que no van a tener un impacto en la función sexual las terapias más agresivas o más más curativas que le ofrece mayor capacidad de curarse al paciente como es la prostatetomía o la radioterapia puede tener dos complicaciones una de ellas es una pérdida de orina que es temporal es decir no todos los pacientes que se operan de próstata que han acompañado es un mito muy difundido es un mito falso es un porcentaje pequeño pacientes que pueden quedar con incontinencia definitiva la mayoría de los pacientes tienen incontinencias que son temporales y tienen un 95 98% de volver a la normalidad eso en cuanto a pérdida de orina o incontinencia en cuanto a la parte sexual la terapia de la extracción de la próstata la terapia radical la extracción de la próstata por el robot da Vinci permite preservar los nervios que controlan la erección cuando se hace una prostatetomía radical con el robot nosotros identificamos las bandeletas los paquetes de nervios que ayudan a mantener nervios y vasos que ayudan a mantener la erección nosotros las respetamos las separamos y eso nos permite que el paciente tenga un menor índice de disfunción eléctil o impotencia eso también va a depender de la edad no es lo mismo operar un hombre de 60 años con cáncer de próstata que operar un hombre de 85 años de 75 años mientras más avanzada es la edad más impacto puede haber para la función sexual sin embargo esta disfunción sexual va a tener diferentes tipos de tratamiento que nos puede ayudar a los pacientes a manejar esta disfunción sexual y otro tema tenemos hombres operados de cáncer de próstata con cirugías radicales que tienen 100% erecciones y actividad sexual con su pareja con o sin algo de ayuda pero no todos los pacientes que son sometidos a terapia radical de próstata van a tener incontinencia urinaria ni disfunción eréctil esto es muy importante porque parece que ya cuando despídete porque ya te operaste y ya no vas a salir más para más nada esto es bien que te mueras del cáncer pero que te quedes con tu función sexual evidentemente que son puras leyendas urbanas donde la gente se aferra yo soy un macho y yo no me muero pero no puedo perder mi elección eso es manejable controlable y es preferible tratarse el cáncer y no morirse el cáncer de próstata que anteponer pues la parte sexual evidentemente que es una es una función que todo hombre quiere tratar de perpetuar al máximo tiempo posible es muy satisfactoria para la vida de pareja pero bueno cáncer de próstata morir de cáncer de próstata es lento es doloroso con muchos problemas es devastador social y económicamente para la familia así que vale la pena ponerle atención a esta enfermedad y tratarla en lo posible mientras antes mejor comente por favor sobre casos que haya visto en pacientes jóvenes sí cáncer de próstata puede aparecer en pacientes jóvenes afortunadamente no es la mayoría generalmente es en pacientes más adelantados digamos que en pacientes jóvenes en los pacientes jóvenes preservar la función urinaria y la función sexual es mucho más fácil mucho más asegurado que en los pacientes ancianos pero este todas estas terapias para cáncer de próstata todas tienen algún precio que pagar en cuanto a a desmejora de las funciones pero se cambian con vida para el paciente con vida con la familia del paciente por lo tanto es algo que hay que entender que hay que afrontar en caso de tener esta enfermedad la gente dice no, yo no siento nada yo me aguanto así yo me espero no, no esto mientras más avanzada la enfermedad más difícil es el control y más y más se paga un precio más caro por los tratamientos son afecciones que mientras más avanzada requieren tratamientos que son más agresivos y por lo tanto más agresivos la palabra agresiva no es el tema tratamientos más más intensos o más fuertes que requieren que producen más molestias en la calidad de los pacientes se afecta cómo se afecta la fertilidad en el cáncer de próstata una buena pregunta que va asociada a la siguiente que si uno debe congelar el semen cuando se da un cuando se recibe un diagnóstico de edad reproductiva cuando se extrae la próstata el paciente evidentemente no va a producir más semen por lo tanto la capacidad reproductiva es cero en los pacientes que han recibido radioterapia algunos de ellos pueden tener algo de función reproductiva que es diferente a la erección es decir que puede tener erección pero no puede tener capacidad de embarazo en la mujer la fertilidad se ha manejado si el hombre es muy joven puede donar el semen y dejarlo disponible para un futuro también se pueden hacer procedimientos asistidos donde se toman del epididimo se toman los espermatozoides del testículo del epididimo y hacer procedimientos asistidos o fertilidad es decir no sale semen pero el hombre con cáncer de próstata va a seguir produciendo testículos perdón va a seguir produciendo espermatozoides que es la célula que fecunda el óvulo es decir que no está uno relacionado con la otra ahora si es cáncer más avanzado a veces la radioterapia aunque se protegen los testículos puede haber cierta afectación en la fertilidad si se hay que darle al paciente quino radio otro tipo de tratamiento puede tener afectación en la fertilidad pero les recomendamos a los pacientes jóvenes que se dan los tíquetes de enfermedad que han pensado o que todavía no se han cerrado las puertas para tener hijos o que donen semen o que entiendan o que entiendan que a veces con procedimientos asistidos se puede llegar a una fertilización de la pareja es decir que estos tratamientos repito si es cirugía radical no habrá semen pero si puede haber se siguen produciendo espermatozoides a nivel del testículo hay otra pregunta que nos hace ahorita en el AI si es normal orinar muy seguido posterior al cirugía próstata bueno depende del tipo de cirugía próstata si es una muchos pacientes son llevados muchos pacientes que tienen obstrucción urinaria es decir que tienen dificultad para orinar tienen un chorro débil un chorro que no hacían bien entonces una vejiga que está batallando contra esa obstrucción la vejiga quiere propulsar la orina hacia afuera y está luchando porque la próstata no deja salir la orina entonces van teniendo cambios en su vejiga desarrollan lo que se conoce como vejiga hiperactiva entonces son pacientes que están acostumbrados a orinar frecuente cuando tú quitas la obstrucción urinaria con la cirugía generalmente el paciente puede ir paulatinamente mejorando estos síntomas y la peliga se va acostumbrando que no tiene que que contraerse tan frecuentemente pero si puede ser normal sobre todo en los meses iniciales después de una cirugía que el paciente todavía quede orinando más frecuente cuando se hacen cirugías para cáncer generalmente el paciente muchos de ellos no tienen síntomas por lo tanto no tienen este problema puede ser temporal porque hay una modificación de la anatomía cuando se opera pero generalmente esta frecuencia de unidad aumentada va a ser temporal a menos que el paciente tarde mucho en operarse la vejiga ya se haya deteriorado se convierte en una vejiga de esfuerzo una vejiga hiperactiva que se contrae en una forma anárquica entonces aunque estén operados los pacientes quedan orinando con cierta frecuencia pero ya también hay medicamentos disponibles que se pueden utilizar para ayudar a paulatinamente y mejorando estos síntomas otra pregunta ¿puede haber cáncer de próstata con un antígeno normal? eso es buenísima pregunta de verdad una excelente pregunta 20% de los tumores localizados de próstata van a tener antígeno normal el antígeno prostático normal no excluye la aparición de cáncer claro no va a ser un cáncer de próstata avanzado con metástasis ni mucho menos pero es el origen del cáncer de próstata y ahí es cuando es bueno diagnosticar el cáncer cuando es curable cuando todavía está dentro de la próstata cuando se puede resolver focal o con terapias más radicales pero si muchos hombres van al laboratorio y dicen ahorita por favor hagamos un antígeno prostático esto es hasta 4 estoy de maravilla no tengo nada falso además que hay otra cosa interesante antes tomamos como tope del antígeno 4 y la gente decía no menos de 4 estoy perfecto más de 4 hoy día tomamos como punto de referencia 2.5 el antígeno si pacientes de más de 2.5 antígeno ya se prenden las alarmas y es bueno que el paciente se chequee no tiene que esperar que llegue hasta el 4 pero si puede haber cáncer de próstata con antígeno normal cáncer de próstata evidentemente localizado otro punto es interesante depende con qué velocidad va incrementando el antígeno si yo tengo hoy este año 0.50 y resulta que el año que viene tengo 1 ah no maravilla tengo 1 pero el otro año arriba tengo 1.8 eso también la velocidad de incremento del antígeno es muy importante el cáncer el antígeno el cáncer mientras va avanzando va teniendo etapas donde es normal el valor de antígeno pero no quiere decir que el cáncer de próstata está caminando entonces eso es muy importante entonces aunque el antígeno sea normal es conveniente hacerse la evaluación urológica para cáncer de próstata y evidentemente también en esa evaluación urológica se aprovecha y se chequea los riñones y la vejiga que son los otros dos tumores que nosotros y el testículo por supuesto que nosotros diagnosticamos en la evaluación urológica ¿cuánto tiempo puede tardar un tumor en agravarse? años ¿cuántos años? esta es una pregunta interesante también que mencioné algo antes la velocidad de crecimiento del cáncer de próstata va a depender del tipo de tumor que aparezca en el paciente ¿qué quiere decir esto? cuando nosotros hacemos un diagnóstico de cáncer de próstata el patólogo nos da un nombre y apellido ese tumor es decir un cáncer de próstata un agenocarcinoma que es lo más clásico pero nos da una clasificación un puntaje que se llama clasificación de glisson que va del 2 al 10 mientras más alto es el glisson es más agresivo el tumor el glisson bajo generalmente crece más lentamente el glisson mientras más alto es aparece más rápidamente el tumor el tumor de próstata puede llevar una evolución de ciertos años sobre todo si son glissons bajo y dar oportunidad a que el tumor vaya creciendo sin tener ninguna implicación negativa sobre el paciente pero hay tumores de glissons alto que cuando aparecen cuando tú te volteas ya el tumor es avanzado son pacientes que muchos de ellos debutan con metástasis el cuento o la historia que les conté ahorita del paciente que va al traumatólogo porque tiene un dolor en la cadera o porque tiene un dolor en la columna y resulta que es una metástasis del cáncer de próstata como desafortunadamente no se puede predecir qué tipo de tumor le va a aparecer a uno este no todo hay que chequearse porque si es un glissons alto va a dar manifestaciones más rápidas y tú puedes atajarlo más rápidamente antes que haya avanzado pero la evolución va a depender un poco del tipo de tumor que aparece en ese paciente ¿hay algo que hacer si ya hay metástasis? Sí si es si se puede hacer hoy día disponemos de excelentes drogas antineoplásticas que controlan enfermedad avanzada que controlan las metástasis óseas las metástasis a otros órganos el el urólogo tiene o trabaja en conjunto con el oncólogo médico que es el especialista que se encarga de tratar con medicamentos los tumores avanzados de próstata es decir hay drogas excelentes que bloquean la testosterona frenan le ponen una pared de acero y concreto al cáncer de próstata y ayudan a retroceder esta enfermedad el tiempo es variable hay gente que puede aguantar más tiempo con la enfermedad controlada hay gente que dura menos tiempo pero cada día hay más drogas y más recursos para tratar esta enfermedad aún en etapas avanzadas pero lo mejor es no llegar a eso lo mejor es tratar de evitar el cáncer avanzado antecedentes en tíos también deben considerarse bueno aunque es más frecuente en familiares de línea directa como dije antes padres o hermanos si su tío tiene cáncer de próstata hay una posibilidad que por a través de la madre o del padre haya una línea genética por allí que un momento determinado se puede activar y producir cáncer de próstata no es tan importante o tan frecuente como los padres o hermanos pero siempre es un antecedente que hay que tomar en cuenta bueno ya vamos a irnos despidiendo les recuerdo la importancia del cheque urológico anual el servicio de urología del centro médico docente de la trinidad estamos a la orden para atenderlos a todos nuestro número telefónico para citas es 0212 949 6235 o 0212 949 6302 allá existe un servicio que estamos a disposición todos los días de la semana para atenderlos es importante también decirles que este live va a quedar disponible a partir de la semana que viene en nuestro canal de youtube del centro médico de la trinidad y por último quiero cerrar el live haciendo una invitación para este fin de semana el día sábado en en el marco de november vamos a hacer una pesquisa de cáncer de próstata para la población en general es una pesquisa totalmente gratuita donde los pacientes vamos a darle una charla informativa se va a ser realizado un antígeno específico prostático o PSA también en forma gratuita y un examen clínico es por orden es el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por orden de llegada no hay que llamar a nadie pedir cita inscribirse con nada son cupos limitados van a ser 150 personas tómenlo en cuenta porque hay muchísima demanda en estas pruebas este por ejemplo en pesquisa de los hospitales hospitales en el hospital se hizo una pesquisa de cáncer de otras 3.000 personas y quedó gente por fuera en las pesquisas que hemos hecho quien es docente en la trinidad a través de medicina comunitaria a través del servicio de urología hay este que ha quedado por fuera vamos a tratar de atendernos a todos inclusive si podemos sobrepasar pero son cupos limitados les repito no hay que inscribirse sencillamente asistencia por orden de llegada van a ser registrados y los invitamos a las personas que quieran asistir aún en ausencia de síntomas vale la pena chequearse la próstata muy buenas tardes muchas gracias por su asistencia y un saludo para todos gracias